De consuelo a punto calabaza, mi rincón centrado en tu sobón amigo, otra vez conmigo, y vos conmigo. Armazón apurado a la mañana, sorbo, sorbo, despierto contra el frío, sentinela de este lado entre los niños. Vito de la yerba agua, espuma, en el redondo hueco de las manos, voy siempre con vos, pequeño hermano.